Ahora no, yo no me quiero defender Dentro de mí cualquier error superaré Y mis momentos más difíciles por ti No hay razón, no hay razón, no hay razón Es crystal clear Yo escucho tu voz y toda la oscuridad desaparece Cada vez que miras en tus ojos You made me love you And I do truly love you You made me love you And I do truly love you I belong to you, you belong to me forever And I want you, baby I want you And I thought that you should know that I believe And you're the wind that's underneath my wings, yeah And I belong to you, you belong to me Mi mente ha ido por senderos lípidos You're my fantasy Por sentimientos y desiertos aridos You're my gentle breeze Con la pasión que me regalas Ahora mi vida And I never let you go Te olvidarás de tu amor y re You're the peace that makes me fall Tus solas yo cabalgaré And I can feel you in my soul Solo yo lo saborearé Por ti venceré todo el miedo que yo siento Cuando me queman dentro Las palabras que yo no llegué a decir Oh, I want you Baby, I want you Baby, I want you And I thought that you should know that I believe Luce del silencio Tú y yo, baby I belong to you You belong to me You belong to me You're the wind that's underneath my wings You belong to me You belong to me You belong to me Yeah Ahora yo te siento I will belong forever To you Do you